Bueno, 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 chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Le venimos a un nuevo minijuego en el cual nos enfrentamos a unas grúas Tenemos que sobrevivir 5 minutos sin que las grúas nos tiren a la trituradora Hay una trituradora aquí en medio Y hay que tener cuidadito Con la grúa que pasó, grubita No esperabais ese quiebre, tontitas Bueno, gente Vamos a ver qué es lo que pasa Vale, hay un tío del otro equipo que se ha muerto, bien Bien, vale Me mato por aquí Vale, cuidado porque mis compañeros están muriendo, eh Vale, 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 calma, calma, calma Están todas allí, están todas allí, están todas allí Calma, media vuelta por ahí Hay una grúa que se ha caído ya también, bien Qué guapo este minijuego, ¿no? Es como que da mucha tensión Vale, vale, vale Vienen para acá Vale, mira, voy a hacer como que me voy para acá Me abro por fuera y me meto por aquí adentro Me meto para ellos Este me ve que estoy atrás Le va a intentar dar marcha atrás No le vale para nada Sigo por aquí Me meto aquí Freno Y me meto por aquí Vale, quedo yo Hago así, hago así ¿Qué pasó, Denise? Hostia, pues me cerraste bien A ver Hostia, que me cogen Hostia, que me... ¡Ay, qué quiebre! Qué quiebre, espectacular ¡Mátate, mátate! ¡Mátate, amigo! ¡Te rescato! ¡Vos! Es bien tal de... Por rescatar a mi amigo, gente Para que veáis Que hay siempre que dejar a vuestro amigo abandonado Siempre que podáis Es bueno para, gente Está guapo este minijuego, gente Me gusta Es muy guay Vale, cuidado porque hay que tener... Cuidadito al bajar de aquí Porque antes uno se mató Vale, tengo mi gruita Me lo haría más minijuegos así Que en un terreno, ¿sabes? Pequeñito, con huecos o algo Y tener que ir esquivando Con motos y otros vehículos Yo qué sé, tío, pero está guapo, ¿eh? Me gusta, I like this Vale, vamos allá, amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los problemas! ¡Ay, los problemas, blanquito! ¡Ay, que te cojo, que te cojo! ¡Ay, que cojo! ¡Ay, el negro! ¡Ay, el negro! ¡Lo cogí, el negro, gente! ¡Ahí está! ¡Lo levanto! ¡Perfecto! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, no, no! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo cogido, lo tengo cogido! ¡Lo tengo cogido! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Cine, cine, cine, cine! ¡Y ahora para adelante! ¡Una trituradora, negrito! ¡Hostia, se escabulló, ¿eh? ¡Se me escabulló, gente! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia, gente! El negro y el blanco casi se revientan, ¿eh? Vale, calma, 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 calma ¡Uy, uy, uy! Gente, se me escabulló en el último momento, ¿eh? ¡Increíble! No se lo cree ni él, el Nacho Rico Y este está flipando, tío Está diciendo, madre mía ¡Madre mía! He vuelto a nacer Vale, gente, calma Calma, calma Este va a tener que salir seguro, 100% ¡Uy! Casi lo tranco de nuevo A ver, es que es complicado trancarlo Porque, claro, habría que... ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Bueno Descripción gráfica de lo que es la historia, ¿no? De la humanidad En plan, al final Acabamos matándose Acabamos matándonos todos entre todos Y no llegamos a ningún sitio, gente Hay que querernos Todos somos iguales Y ya está, tío Vale ¡Oy, uy, uy! Vale, queda el rosa, ¿eh? A ver, también vale bajarse de la grúa E ir a por él Andando ¡Pero no os bajéis todos, gilipos! Gente, la peña, de verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, lo de las pistolas de bengala Bueno, sí, sí que está permitido ¡Qué cojones! Claro que sí Está, está permitido ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pelea de antorcha! ¡Qué cojones! Uno a uno, mi gente Vámonos que nos vamos Vamos a pasarla bien rico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pues anda, cabrón, anda! Bueno, gente Vamos a intentar aguantar a los cinco minutos Sí o sí Es a cuatro rondas, ¿vale? Vamos uno a uno Me meto por aquí ¡Uy, Dios mío! Vale, está a punto de palmarla Me meto por aquí ¡Hostia, viene otra! Vale, calma, 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 calma A ver, gente Está la cosa un poco Vale, calma, 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 calma Me vengo por aquí, me vengo por aquí Bien, 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 bien Vale, hago así Bien Hago así y hago así Bien Hago así Hago así Hago así, hago así Vale Vale Me vuelvo a meter por aquí Hago este como que voy a seguir por aquí Pero en verdad le cojo por atrás Ahí está Y ahora este Me meto por aquí ¡Hostia, han cogido otra vez! Han cogido otra vez Al negro, ¿eh, gente? Vale Por aquí Por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Bien Bien Hostia, tu coche está ardiendo, amigo En plan, Master Boss No sé si te has dado cuenta, amigo Pero tienes el coche un poco Que es más una freidora que un coche Hostia, el Master Boss Este verá tú Atentos Atentos Mira, disfruten Hostia, que me acaban de... Vale, me encerraron, me encerraron Calma, pero no pueden hacer nada Calma, 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 calma La estamos liando, ¿eh? Vale, no me puede coger, no me puede coger Porque ahora le doy yo para adelante Vale, vale, vale ¡No, me cogen! Vale, gente, no puedo abandonar mi vehículo Porque como lo tengo que abandonar Calma, calma, calma Me tienen, pero no me pueden coger Hostia, el problema es que te lo destrozan, tío Hostia, mira la rueda Claro, es que el KD es muy frágil Mira, lo tengo destrozado, tío Ya esto no vale para nada, ¿eh? Amigos, que me tiran, ¿eh? No, 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 no Paquito el taquito Feliz por entrar en la trituradora, ¿eh, gente? Bueno, gente, los del otro equipo son completamente tontos Y se dejaron ganar una ronda por hacer la gracia En fin, les llamé la atención para que no lo hagan nunca jamás Y ahora vamos ganando dos unos, gente Estos son completamente tontos Y los voy a expulsar de la crew Me acaban de meter uno a vengar en la grúa Bueno, gente, vamos ganando dos unos a cuatro rondas Vamos a ver ¡Ay, Cosmin! Vale, gente, calma, 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 calma A ver, la cosa es arrinconarlo Y cuando está arrinconado y ya esté completamente indefenso ¡Ay, Mapachi! Venga ya, Mapachi, no te lo crees ni tú Este está jodido, ¿eh? No, no, este está jodido porque le va a dar para adelante No, no, este está jodidísimo Este está... Vale, lo tenemos Vale, voy a aprovechar para reventar Como no sé si lo voy a conseguir tirar No, no, un segundo Este tío es... ¡Déjamelo! Vale, voy a aprovechar para reventarle el coche ¡Ay! Quiero reventar... Es que es mejor reventarle el coche que tirarlo Vale, ya lo tiene completamente reventado Vale, ya le está saliendo... Le está saliendo fuego Hostia, se me cae, bro Vale, pero ya el coche tiene fuego Que es lo importante La cosa es explotarle los coches ¡Pero tiradle! ¡Tiradle! No, tío Vale, cuidado que... Es que el tiempo se acaba ¿3 minutos 50? Vale Hostia, mi grúa también está echando un humo raro Vale, no, no, está bien, está bien Bien, bien, bien Se chocaron Bien, 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 bien Bien, bien Buena cazada Buena cazada ¡80! Vale, vale Otro que echa fuego Bien Claro Si te cogen como que se te estropea el coche ¿Vale? Vale, bien No, no, ese ya lo dejamos Ese ya nos da igual Este ya es que va a morir ¿Sabes? Vale, esta gente ya no tiene Kadi Les ha salido ardiendo a todos Es que se estropean fácil Y eso mola ¿Queda este? ¿Queda este con Kadi? Hostia, que ha pasado Ah, no, quedan 3 todavía, cabrón Hostia, queda gente, ¿no? Solamente a 2 hemos matado, tío Vale, gente Quedan 3 minutos Yo no puedo nada, pero Ay, 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 ay Bro, por favor, ciérrale Ciérrale, bro Lo tienes ahí, hermanito Vale, bien, 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 bien Vale, otro menos, otro menos Vale Voy a meterle por ahí Con esto Para que Para estropearle el Kadi Hay que estropeárselo Hay que estropeárselo Lo que pasa es que hay otro en medio ¿Ya está estropeado? ¿O todavía no? Ahora sí Ahora sí, creo yo que se lo hemos tropeado Bien, bien, bien Vale, quedan dos gentes, no lo están poniendo Ah, no, uno, 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 hostia, la que le vamos a meter a este, primo Vale, ese ya está estropeadísimo, vamos Queda el menda este Vale, se baja el vehículo, bien Este ya está muertísimo, eh Vale Vale, se baja Vale, 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 vale Hostia Vale, lo tengo, lo tengo el tío aquí medio bajado Medio subido, que cojones, tío Vale, lo aplasto, lo aplasto con la pala, eh Bueno, a este le vamos a meter cuatro piñas y a tomar por saco, eh A este cuatro piñas y a dormir, eh, Denis Venga, a dormir, Denis, a dormir, que tarde, Denis Oye, de verdad, el de la grúa, tío Pero, bro, el de la grúa, gente Bro, y Denis, ¿por qué no se mueren? Le estoy metiendo patadas en el páncreas O sea Gente, no estoy entendiendo absolutamente nada Este tío Vale, quedan dos, amigos Quemémoslos como este Adiós, amigos Se dejan quemar Es que esta trituradora está un poquito rara hecha Queda Pero que queda uno Nada, le metemos lo del atún Perfecto Bueno, gente Tres uno ganando Bueno, porque antes se dejaron ganar los otros equipos Son un poco bobinskis Aquí viene el momento dificultoso, mi gente Eh, vale Yo, 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 yo No, no, no Uf, casi la liamos, gente Vale Amigos Recen todo lo que sepan Ay, no nos tendríamos que haber besado aquí, eh Jaime Mal momento para besarnos Baja, tenemos un problema La verdad Es que me van a estropear ya el caddy, eh Vale, bien, 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 bien Vale Calma, 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 calma Bien Vale, cuidado, gente Hay que cuidar el caddy Por favor, son cinco minutos de mierda, o sea Y ganamos la partida, eh Vale Vienen todos detrás, eh Este eres un pedazo de perro Este está atento para tirarnos, obviamente Vale, calma, calma Hago así para venir por atrás Y ahora me voy por adelante Oh, qué buena Y ahora hago así Y ahora No, 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 no Vale, no tiene ángulo, no tiene ángulo, no tiene ángulo Además le va a dar para adelante No, 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 no Me lo van a estropear, gente Me lo van a estropear Y voy a tener que robar uno Hostia, me lo estropean, eh Hostia No, me lo estropearon Me lo estropearon, cabrón Vale, gente Me lo estropearon, pero aún funciona Me escapó No, se me estropeó Por eso se me salió automáticamente, tío Ah, bueno Ah, venga Que hoy cenamos pistola a la plancha Fantástico Bueno, mi gente 3-2 ganando Cuidadito Vale, esta tiene pinta que va a ser la que vamos a ganar Definitivamente Así que vamos allá, gente Y vamos a, bueno A dejar claro quién manda aquí Vamos a dejar clarito Hostia, se le estropeó la No me lo puedo creer Se le acaba de estropear la grúa Antes de empezar Pero, vale, vale Tiene ya uno cocido, eh Ay, bueno, ¿qué me pasó, Deni? Gente, tengo un problema A ver, chicos Yo creo que en verdad Si hago así un poquito Yo creo que puedo subir, ¿no? Un segundito Yo creo que ya mismo estoy arriba de nuevo, gente Es que esto Ha habido un pequeño problema aquí Simplemente Simplemente hago así Y aparezco arriba Mira, atento, atento A la de una A la de dos ¿Has visto? Ahora pego el salto final Y a la de Tres Hostia, broma Ya te implique que tengo Gente, ¿en serio que acaba de pasar Lo que acaba de pasar, tío? Bueno, pues nada, gente La vida es dura, ¿no, amigos? Bueno, gente Nos fuimos al 3-3 Le dijeron a alguno que se muriera Porque antes se dejaron ganar Los otros equipos por los datos Ahora perdimos nosotros A propósito Amigos, 3-3 Quien gane, gana Necesitamos suerte ahora Ahora necesitamos Necesitamos toda la suerte Ay, Lowry No tienes nada Este tío se quedó sin coche Bueno, pues Lowry A ver, a ver Vale, este se quedó ahí Medio en palmaillo Bien Vale, uno se cae ya Bien Le dio demasiado énfasis Al momento el pana Vale Me meto por aquí O como que voy Pero en verdad no voy Bien Le meto la marcha atrás Vale Vale, recordemos que marcha atrás Vamos más rápido que ellos Vale Vale, bien, 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 bien Vale, me meto por aquí Me meto por aquí Nos ponemos detrás de todos ellos de nuevo Bien, bien, bien Venga, venga, venga Vale, nos besamos Siempre está bien besarse El amor siempre es algo que bueno Hay que llevarlo a cabo Algo como que voy por ahí Pero no voy Gente Vale, para donde están todos No me voy a meter Obviamente Bien Este me intenta tirar No lo consigue Vale, venga Va, gente Va, va La ganamos esta Por favor, eh Me apetece Me apetece De momento no nos han matado ninguno, eh Uy, la que le acabo de hacer, gente Hago así Ahora hago así Bien Recordemos que somos No, no Master Boss Por favor Vale, problemas Tengo un tío detrás Hostia Es la mierda No En la mierda, gente En la mierda Hostia, me escapo Me escapo Nos podrían haber No, se me bugueó el vehículo aquí No acelera, gente Esto es increíble Vale, ya he chocado hasta el fondo Y ahora sigo para adelante Y ahora hago así Vale, vale, vale Uf, amigos Nos podrían haber encerrado aquí a todos Y no nos han encerrado porque no han querido, eh Hago así, hago así Bien Hostia, allí tienen a uno cogido, eh Tienen a uno cogido Calma, tres minutitos, gente Hay que aguantar tres minutos, vos Un poquito más de la mitad de lo que llevamos Un poquito más de la mitad de lo que llevamos Y ganamos, eh Somos muchos Sí, bien Me meto detrás de este Hostia, le choqué yo a él ¿Qué pasó, tontito? A por renda Yo soy el baby Vale, ahora como que voy por atrás Se lo hago creer Pero era toda una mentira, tontete Que se encare, que se encare para acá para mí Ahí está Y ahora le meto por atrás Eso era justo lo que quería Vale, 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 vale Uf Bien Uf, entonces estamos aguantando Queda la mitad, queda la mitad de lo que llevamos, eh Así Uf, hija, de verdad Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Ahí está, que se muevan, que se muevan, que se muevan Que se muevan Eso es Eso Y ahora nos quedamos aquí Esa Problemas Problemazo Vale Hostia, como me escurrí Escurrida, escurrida histórica, eh Vale No vamos, no vamos, no vamos Atentos lo que quiero hacer Atentos lo que quiero hacer, eh Atentos, atentos, atentos Atentos, atentos, atentos No, 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 no Esa jugada no es muy Acertada por mi parte Vale, 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 vale Uh Vale Dios, el que está pitando Que se meta Se cayó Bro, todo el tiempo Tocando el pito El perro, eh El que pita lo he hecho de la crío, eh Gente No molesten auditivamente Gracias No me estaba dando ni cuenta Estaba concentrado, tío Vale Voy a hacer que pierdan el tiempo aquí Ahí está Haciéndoles creer que como que quiero entrar ¿Sabes? Vale Y ahora aquí Meto la marcha delante Vale Apisotoneé una abuela Gente, 50 segundos Se cae otro La ganamos Es win, amigos Increíble, eh Historia, brother Vamos a ganar Bien Nada, ya está, ya está Ya está Uy, vaya 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 regates Que se comieron, eh Están perdidos No saben qué hacer Ya, eh Oh Y la que te hice Nada, nada Se bajan ya La desesperada Mira, Dennis, eh Desesperado el pana, eh Oh, y te me mueres Te me mueres Te me mueres, Dennis Hostia, no se le puede atropellar ¿O qué pasa, tío? Te me mueres, Dennis Se me sube Eh Hostia Vale, gente No, no, no Calma, calma Hostia, ahora no se me estropea el cari, eh Increíble Bueno, gente 10 segunditos Quedamos 4 con vida Increíble La explicada que le metimos O sea Histórica explicada, eh, gente La explicada más historia del año, eh La explicada más histórica del año Hola, Dennis ¿Qué cojones, tío? Bueno, gente Acabé con un poquito de dolor de cabeza Pero bueno, lo pasamos bien Espero que os haya encantado el video Gente, os mando un beso Recordad que he sacado una nueva canción Ahí la tenéis Podéis escucharla Está muy guay Dejar vuestro comentario Recordad que podéis escucharla también en Spotify Se llama Enbobao Y yo me llamo Hidalgo Cuando canto Un beso, gente Un beso, hasta la próxima Adiós, adiós, recordad que os estoy 24 horas en directo Estoy muy guayando Adiós, adiós, adiós